Buenas tardes, bueno la verdad que yo tenía unos grandes poemas sobre ballenas y elefantes, pero como me han hecho esto, tengo que ser breve, tengo uno sobre un perro y un chancho, ¿no es así? A las circunstancias. Un perro negro, un perro, un rado, un perro negro sobre un gran rado verde. Pero, es posible que en un país como este aún exista un perro negro sobre un gran rado verde. Un perro negro, ni grande, ni pequeño, ni peludo, ni pedazo, ni manso, ni feroz. Un perro negro común y corriente sobre un rado ordinario. Un perro, un rado, que en este país, un perro negro sobre un rado verde, es cosa de maravilla y de rencor. Y para terminar, a pedido del público, un arte poética. Cuando era un muchacho y lo veía que los poetas se hacían artes poéticas, que eran esos poemas que hablan sobre qué cosa quiere decir su poesía. Y yo también quiero hacer mi arte poética. Esta se llama arte poética número uno, hay que decir no más, quería ser un montón de arte poética. Me parto por aquí, creas uno. Uno, un chancho hincha sus pulmones bajo un gran limonero. Mete su trozo entre la realidad. Se come una bola de caca. Erupta, un perro. Dos, un chancho hincha sus pulmones bajo un gran limonero. Mete su trozo entre la realidad, que es cambiante. Se come una bola de caca, y eléctricamente es una caca nueva. Erupta, otra instrumentación, otro premio. Tres, un chancho, etc. ¡Gracias! ¡Gracias!